Con batir las arrugas de las manos ya no es una proeza. La piel de las manos es muy fina y delicada, por lo que el envejecimiento es mucho más visible y ocurre antes que en otras partes del cuerpo. Sus manos están constantemente expuestas a los agentes externos, como lo son los cambios de temperatura, la luz solar, los jabones, los detergentes, los productos de limpieza, etc. Y debido a esto, a menudo muestran signos de envejecimiento prematuro, si no son hidratadas adecuadamente. Es esencial que hidrate sus manos varias veces al día para evitar que la piel se reseque y los tejidos pierdan flexibilidad y suavidad. Usualmente no exfoliamos las manos con la misma frecuencia que lo hacemos con otras partes del cuerpo. Es vital que realice este procedimiento al menos una vez por semana. La clave para prevenir el envejecimiento, no solo de las manos, sino de cualquier parte de nuestro cuerpo, es que evitemos la exposición excesiva al sol. Y para esto, no existe otro aliado que no sea la aplicación de floqueadores solares varias veces al día, en cualquier época del año. Entre más alto sea el factor de protección contra los rayos UV, mucho mejor. La aparición de manchas oscuras, que se originan como signo de la edad o por la exposición excesiva al sol. Para resolver este problema, aparte de la aplicación a diario del protector solar, también hay tratamientos caseros bien eficaces que le ayudarán. La mejor opción es mezclar gel de aloe vera con jugo de limón y pepino, vinagre de manzana y peróxido de hidrógeno. Visita nuestra página y encuentra cómo hacer esta maravillosa receta natural y mantener unas manos siempre jóvenes en... Exemplos... Exemplos... Gracias por ver el video.